En otros temas, medio centenar de personas protestaron en los alrededores del centro de gobierno en rechazo a la racionalización del subsidio al gas licuado. La medida fue apoyada por el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Con música y platillos típicos, estas personas expresaron su rechazo a la medida impulsada por el gobierno, que aseguran afectará a miles de salvadoreños. Estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa la reforma al artículo 9 de la Ley de Regulación, misma que sirve de base al Ministerio de Economía para la focalización o racionalización del subsidio al gas licuado de petróleo, a efecto de garantizar que la metodología incluya a todos los negocios de subsistencia con base en la alimentación. Esta pupusera también se sumó a la protesta. Ella afirma que su negocio podría desaparecer con su exclusión de la lista de beneficiados con el subsidio al gas licuado. Todo incrementa el costo de los granos básicos y la harina y el aceite, todo eso, y con el gas más caro. Entonces, prácticamente, en lugar de dar más caro, tendría que ir poco a poco y desapareciendo. El Centro para la Defensa del Consumidor sostiene que el gobierno no tendrá listo el censo del total de personas a beneficiar con el subsidio, por lo que pidió posponer la entrada en vigencia de la racionalización. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla.